La experiencia de Guatemala en cuanto a la firma de acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra interna, según sectores indígenas no han logrado erradicar los problemas que dieron inicio a aquel conflicto. Estas comunidades consideran que su situación hoy día no ha mejorado mucho de cuando se vivieron los años más cruentos de aquella guerra. Los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1996 contemplaron la identidad y derechos de los pueblos indígenas, los cuales a 17 años de su creación dan cuenta de su resultado, según afirma este dirigente social. Y por otro lado creo que los acuerdos de paz era un sueño de avanzar y creo que el fracaso de los acuerdos de paz es que solamente fue una negociación entre dos grupos sin tomar en cuenta que en Guatemala existían los pueblos indígenas. Según la ONU en Guatemala viven alrededor de 6 millones de indígenas, de los cuales el 73% vive en pobreza, una de las razones que originó la guerra en el país, el cual hoy en día vive otras amenazas que alteran la paz social y no dan soluciones a la extrema pobreza. Hoy por hoy tenemos focos de conflictividad, amenazas nuevas como por ejemplo el tema minero, es un tema que ha venido a ser discutido con determinados sectores que hace algunos años no existía esa discusión. Las autoridades de gobierno han contabilizado a la fecha más de 82 conflictos en territorios indígenas por el tema de proyectos mineros o hidroeléctricos. Recientemente la Corte Constitucional falló a favor de que las consultas comunitarias para estos temas no se pueden impedir. Ya que sin duda alguna pues viene a acentuar que los pueblos dentro de sus diferentes formas de organización tienen derecho a decidir por sus recursos naturales. Así pues los pueblos indígenas viven en la Guatemala posguerra, reivindicando sus derechos y luchando contra nuevos factores que atentan contra su desarrollo según su cosmovisión. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.